Es el roster, desde casa Santa Línea, el maestro falla en los controles, sueños Caminando por esta vida en busca de mi sueño, me siento en mi escritorio mientras prendo un leño Y es que en cada letra que escribo le pongo empeño, escribiendo hasta conseguir lo que tanto anhelo El lápiz y el papel han sido mi mejor consuelo, cuando estoy triste miro al cielo Espero algún día poder ganar este duelo, los vatos que me odian están esperando a que pique el anzuelo Pero eso no se va a poder, mientras siga los consejos que algún día me dio mi abuelo Mejor crelo y deja de chingar, porque a mi nunca me podrán tumbar Es mejor que dejen de hablar y criticar, porque no voy a cambiar Una pregunta a mi familia y es que si en esto me van a apoyar Sé que responderán que no y lo tengo que aceptar, que ahora solo tengo que aprender a caminar Sé que no tengo todas las de ganar, pero lo que hago es de coraza y es lo único que me tiene que importar Mi letras y mis rimas, sé que algún día la gente va a gustar En un escenario espero algún día poderlas cantar Sueños son aquellos que me hacen seguir Sueños son aquellos que me hacen seguir Siguiendo un sueño que tengo desde pequeño, escribiendo y escribiendo para relajarme Esta es la forma que encontré para expresarme En cada letra trato de concentrarme y a la base acoplarme Fuck a los putos porque de ninguno voy a dejarme Las rimas en mi cabeza son más frecuentes Quizás porque ahora en mi vida hay personas que están ausentes Para lograr un objetivo hay que ser pacientes Sueños son los que tengo que cumplir Sueños son los que me hacen vivir Sueños son los que me pongo a escribir Sueños son aquellos que me hacen seguir